Carnal, ¿vas en el café, no? Simón. Sobres, listo. Arre, dale a play. ¡Ey! ¿Qué rollo, carnalito? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnalito? Muy bien, muy bien aquí. Aquí, mira, viendo la final del fútbol. No me hables de espera, no hables. No hables de llorar. Un dominguito más. Ahora sí que trayendo un capítulo nuevo y muy diferente. Así es. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Jacobo Grimberg. Así es, carnalito. Pues, Jacobo Grimberg, que muchos por ahí han visto. Hay demasiadas cosas ahorita, ¿no? En el Internet. Sí. Hay demasiada información de Jacobo. La verdad que lo escogimos, pues, siendo un tema que nos interesa mucho, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos que hablar de este gran científico mexicano. Que un buen legado, ¿verdad? Y pues, ahora sí que el orgullo, ¿no? De que era mexicano. Y pues, es un tema de nuestro total interés también. Y dijimos, vamos a hablar. Vamos a darle a ver qué sale. Y entre todo eso, pues, también que no se le dio tal vez al reconocimiento que merecía por parte de la nación mexicana, ¿no? O sea... Sí, yo creo que ahorita, pues, ya está bien valorado, ¿no? Todo lo que ha hecho ya muchas personas, pues, ya van a conocerlo. No sé, de un tiempo para acá, fíjate que se ha hablado mucho de Jacobo. Pero antes, pues, yo nunca había escuchado hablar de él, nunca había leído algo de él, o sea, nada. Yo creo que fue más bien de alguien que yo veo, investigó sobre eso. Y, pues, al final sale una teoría y, pues, con las redes sociales, pues, esparció lo que hizo Jacobo Greenberg, el peso que tuvo en la ciencia, los aportes que tuvo, ¿verdad? Porque tiene una bibliografía, pues, algo extensa también. Y, pues, ahora sí que hizo match con lo que los jóvenes estaban buscando también, ¿no? Sí que está muy de modo ahorita y, pues, se popularizó. Ahora sí, todo esto de... Como también entraría en una ronda, tal vez, como de viajes astrales. Todo lo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? El desperestar de la conciencia, justamente, fíjate. Y como él es lo que estudiaba, precisamente, ¿no? La conciencia humana, la mente humana, ¿verdad? Y era, pues, ahora sí que experto y, pues, estudiado 100%. Una persona muy inteligente, tú la escuchas en una entrevista, ¿no? Y no usaba amuletillas. O sea, escuchaba súper seguro y confiado en lo que decía. Sí, porque, pues, sabía que él tenía el conocimiento, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablarles un poquito de lo que él fue, ¿verdad? De su legado, de lo que hizo. Y, pues, también las teorías, ¿no? Que hay sobre el suceso de su desaparición, todo eso. Muy misterioso todo eso. Así es. Entonces, siempre el misterio, pues, va a ser algo que atrae mucho. También por eso, pues, ahora sí que plan con maña, ¿no? Lo hicimos conscientes de eso. Sí. Oye, hermano, pues, yo tengo una pregunta. A ver, échale. ¿Quién fue Jacobo Grimber? Ok, mira. Bueno, déjame ver si termino. A lo mejor no nos alcanzan pocas. Sí, sí, son muchas cosas, ¿no? Bueno, primero que nada, él fue un neuropsicólogo, científico, investigador y escritor. ¿Verdad? Tiene un doctorado en ciencias biomédicas que viene siendo en fisiología, ¿no? Fue padre también. Tiene una hija. Se llama Estucha. Un hombre algo peculiar. O sea, su cónyuge es todavía María Teresa Mendoza, ¿verdad? Eh, Jacobo, de hecho, es judío, ¿no? Nacía en el centro de una familia judía un 12 de diciembre de 1946 en Ciudad de México. Era chilano. Sí. Ah, no sé. Era de México, ¿no? Su madre, fíjate, murió de una enfermedad cerebrovascular. Y, pues, ahí es cuando él se interesó y se puso a estudiar más la mente. Que igual también referente a su madre fue que le puso el nombre a su hija, ¿no? Escuchan, sí. Sí, entiendo. Escuchan. Yo no sabía ese dato. Tú me lo dijiste ahorita antes de empezar, pero, pues, dato interesante. No es un nombre muy peculiar. Bueno, aquí siempre estamos aportando. Eso, gracias, gracias. Ok, bueno, no sé si sabías, pero él tiene un medio hermano que se llama Aritech o Tenk. No sé cómo se pronuncia, pero es un actor de Televisa, ¿verdad? De TV Azteca, perdón. De Televisa. Hellman's, Mayonesa Hellman's. Bueno, es un actor de TV Azteca, de novelas, ¿verdad? De hecho, creo que ahorita, bueno, hace poquito, ¿no? O hace, a lo mejor, no tanto tiempo, creo que le detectaron bipolaridades a ese señor. Este, que espero, pues, que esté bien, ¿no? Pero, al final de cuentas, es algo de la mente, ¿no? Un neuropsicólogo, que en este caso es como, primero se le conocía esta carrera o licenciatura, no sé qué sea, como psicofisiología, ¿no? Y ahora se le conoce como neuropsicología, de hecho, por el Brain Research Institute o Instituto de Investigación Cerebral, ¿verdad? Él tuvo un doctorado con una investigación enfocada en efectos electrofisiológicos de estímulos geométricos en el cerebro humano. ¿Lo digo de nuevo? No, ¿lo entendiste? Ok, nada, está bien, pero bueno, él estudió prácticamente la telepatía, era, él también conocía y practicaba técnicas de meditación budistas e hinduistas, estaba muy metido en todo eso, ¿no? De hecho, fue, en varias ocasiones, en la India, y eran efectivos como espirituales y todo eso, y era, pues, ahora sí, un ávido practicante de la meditación. Sí, que de hecho, derivado también de lo que suscitó con su madre, él empezó a consumir estupefacientes, o sea, empezó con hongos y otras cosas que también, o sea, terminaron ya de inculcarle todo lo que él sabía. Sí, pues, la ayudaron a abrir también su mente. Sí, 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 esos planos astrales, ¿no? Que él decía, o sea, obviamente muchas personas no pueden desarrollar eso por, no sé, falta de práctica, a lo mejor que no tienen tiempo, o no sé, pero, o sea, hay maneras de que tú puedes desarrollarte en ese sentido, en ese aspecto, de una manera, pues, siguiendo una técnica de meditación, ¿no? Por ejemplo, que abre tu mente, abre tu conciencia, te puedes observar desde otro plano y todo eso, pero en este caso, pues, obviamente muchas personas ocupan un empujón, ¿no? Y, sí, sí, quieren tratar, ¿no? Justamente estaba hace poco, de hecho, pues, investigando sobre ese tema, ¿no? Estaba leyendo de un libro de Carlos Castañeda, ¿no? Que él fue un antropólogo famoso, no me acuerdo si es español, pero él hizo este libro y, de hecho, se ayudó de hongos alucinógenos y todo eso para, precisamente, vivir esas experiencias, ¿no? Y hay plantas también, plantas así como tipo floripundia o algo así, que también consumió y salió un libro muy famoso de él, que, de hecho, no quiero leer, ¿no? Nada más, pues, por pura curiosidad. Pero, sí, este, él, lo que hacía Jacobo, pues, era practicar esas técnicas, ¿no? De meditación. De hecho, él desarrolló la meditación autoalusiva, ¿verdad? Que eso viene siendo, pues, un tipo de meditación un poco más avanzada todavía, ¿no? Este, y también practicó la autocuración, en este caso, en su tiempo, con Pachita, ¿no? Que conocía a Pachita, ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo la conoció. Desarrolló también o practicó la visión extraocular, ¿verdad? Que viene siendo, pues, el poder ver con los ojos cerrados, ¿verdad? O tapados o algo. El despertar del tercero. Exactamente. Entonces, lo que él hizo, más que nada ahí, ¿no? Es ayudar a niños ciegos, ¿no? Lo ayudaba mucho, ¿no? Es algo que me di cuenta que Jacobo tenía esto. Nunca se quedaba quieto. Nunca estaba sin hacer algo, ¿no? Sí. Y era algo que, pues, obviamente, siendo científico y todo lo que él conocía, lo que él sabía, pues, quería ayudar a la gente, ¿no? O sea, era lo que tenía mucho. Con todo eso, como lo que estás comentando, él, de hecho, había una historia referente a lo que dijiste, que es que él llegó una vez a una escuela, cuando ya estaba en pleno desarrollo con esto, con los niños ciegos, que intentó, pues, de varias maneras ver si se podía despertar. Lo único malo es que, pues, no podían despertar algo que nunca habían conocido. O sea, no tenían la noción de cómo era un libro, cómo era una pintura, cómo era algo. Entonces, no podían imaginarlo. Pero, en una escuela, Jacobo estuvo con niños. Sí. O sea, pero que no estaban en... Ahora sí que estudiando una vez. Estuvo ahí con ellos y una niña se acercó a él y le dijo, Oye, ¿puedes intentarlo conmigo? Y lo ayudó y le dijo, ok, cierra tus ojos, respira de ciertas maneras, relájate. Y le enseñó una foto. Le enseñó una foto y le dijo, oye, ¿tienes algo aquí enfrente? ¿Qué es? Luego usó una fotografía, ¿de qué color? Y le enseñó. Y se lo empezó a describir, ¿no? Y se lo dijo. Y varios niños se acercaron y con todos lo logró. Y es lo que dicen que es... Con 81 niños, ¿no? Al final que pudieron de la escuela o algo así, que el 80% de un 8% lograron hacer eso, ¿no? Sí, y ellos pudieron... Se dice que es mejor con los niños porque tienen todavía un poco más de inocencia y tienen más facilidad de ser persuadidos. Sí, igual su glándula pineal no está tan calcificada como la de nosotros. Exacto. Ustedes saben que la glándula pineal, pues, es en lo que te conecta con... Pues, con el todo, ¿no? Si lo quieren ver de alguna forma con el creador o la divinidad, el universo, el todo, no sé. Pero supuestamente es una glándula que produce el dientino, la diatilamida. Es que es ahora sí que la sustancia que nos hace, pues, ver cosas cuando soñamos, ¿no? En este caso. Y pues que también, obviamente, pues, algunas drogas contienen, ¿no? Está en forma de droga, que es ahora sí que... Ese es sobreestímulo que a veces... Te estimula, exactamente. Como igual está calcificada, pues, se puede decir que hay muchas referencias de la glándula también, ¿no? O sea, sí, en libros hay... En libros... En libros... Pero gríticos, ¿verdad? Varias cosas. Pero bueno, al final, estos niños, pues, siguieron pasos sencillos, ¿no? Que, pues, con su guía, estos niños lograron rápidamente ver cosas con los ojos cerrados y en cuartos totalmente oscuros. De hecho, decían que se iban a los... Que eran a los... Pues como cuevas, ¿no? Fosas así, no sé. Pero se iban a los acueductos y así, a los túneles, ¿vale? Este, los niños y ya eran bien emocionados porque podían ver claramente, ¿no? Usando las técnicas que les enseñó Griefer y sus papás, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas que estaban? Pues yo creo que escépticos, ¿no? Sí, ¿no? Y también asustados, ¿no? Sí, porque... Como que estuvieron en una cueva, ¿sabes? Sí, no. Y de hecho, habían niños que incluso podían mover cosas también. O sea, usaban la telepatía y todo y podían mover cosas. Este... Y con los papás algunos ya estaban súper asustados y al final prohibieron a Jacobo continuar con estos... Estas prácticas, ¿no? Que de hecho, o sea, no tiene mucho que ver con el tema, pero recordé... No sé si han visto la película de Wolverine, Orígenes. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. Ellos, pues, has visto cómo se manejan los niños, ¿no? Que todos los niños tienen algún poder en especial. Ah, no, sí. Es como México. Claro. Y están atrapados en una escuela donde no pueden salir. Sí, sí, pues son los mutantes, ¿sí? Sí, eso también es como que... ¿Qué nos estarán ocultando? ¿Quién sabe si exista, Karuna Moneta? Pero está bien interesante. Pues sí, este... Jacobo, pues, ayudó a estos niños en el instituto, ¿no? De Cuernavaca. Creo que fue donde se fue su hija Estucha también a vivir. Fue por algo, no recuerdo por qué fue a Cuernavaca, pero creo que regresó, no sé, no sé, no sé. Pero, pues, después de todas sus investigaciones y así, él se fue, incluso se metió como maestro ahí. Ok. Para estar más cerca de su hija, ¿no? De Cuernavaca. Y, pues, ahí fue cuando aprovechó, man, en ese instituto para ayudar a los niños ciegos, ¿no? Bueno, también, pues, Jacobo contaba con financiamiento del CONACYT, ¿no? Que viene siendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y, pues, ahora sí que él tenía toda su disposición, ¿no? Tenía su laboratorio, tenía varias cosas para desarrollar sus teorías, que en un momento también vamos a hablar de eso, ¿no? A ver, y también hay varios libritos por ahí, ¿no, Nieto? Escribió aproximadamente 55 libros relacionados al estudio de la mente. No, pues, 55, imagínate, y eso es a lo que íbamos a hacer rato, que no muchos sabían eso. O sea, yo también no tengo mucho, creo que yo conozco tres, pero 55, imagínate. Sí, pues, hay un montón. Entre estos libros, ahora sí que los más notables son La Creación de la Experiencia, Los Chamanes de México y Pachila. En andarle. Sí, y pues, ahora sí que no puede haber otros que, no sé, a lo mejor son más famosos, ¿verdad? Pero, pues, dijimos, bueno, estos a lo mejor son los que más referencia tenemos, ¿no? Y, de hecho, publicó un artículo, carnal, en el Journal of Mind and Behavior, que es, pues, una revista o, bueno, un journal, vaya, muy reconocido. Y, pues, ahora sí que en el ámbito científico. Esto fue en 1997, ¿no? En el que, pues, postular su teoría sintérgica, ¿no? Su famosa teoría sintérgica. A ver, carnalito, entonces, nada más como dato interesante, carnal, este, ya ves que mencioné la psicofisiología, ¿no? Un poquito complicado la psicofisiología. Esta viene siendo una rama de la psicología relacionada con las bases fisiológicas de procesos psicológicos. Se solía llamar psicofisiología cognitiva hasta mediados de los años 1990, pero actualmente se denomina neurociencia cognitiva. Es básicamente lo que hace, ¿no? Era neurocientífico, ¿no? Y, a ver, carnalito, este, pues, ahí darme algunos datos de su desaparición, ¿no? Porque, pues, al final, eso es lo que hace que todo este suceso, que todo el tema alrededor de Jacobo Greenberg, pues, sea algo místico, misterioso. Algo que, pues, causa teorías, ¿no? La imaginación de las personas que piensan, pues, ahora sí que siendo científico y sabiendo lo que sabía, pues, hay muchas teorías que, pues, se relacionan, ¿no? Al final de cuentas, si la gente dice, pues, ay, sabes que el gobierno se lo llevó, fue algo. A ver, cuéntame un poquito más de cómo desapareció, cuándo, qué pasó ahí. Pues, mira, hay dos muy famosas. El gobierno mexicano reaccionó tarde, o sea, también. Ya había pasado algún tiempecito y reaccionó un poquito tarde. Ok. Bienvenido, al momento de su desaparición. Nada más como un dato, no sé si sabías que él conocía a la hermana del presidente Portillo. Ah, sí, 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 Margarita, ¿no? Sí. Que fue el que le presentó, pues, a Pachita. Sí, precisamente. Y él desapareció el 8 de diciembre de 1994, ¿no? De hecho, era justo antes de su cumpleaños, número 47. Iba a cumplir 47 años, ya en que él nació el 12 de diciembre, ¿no? Bueno, pues, él desapareció el 8 de diciembre. Justamente estaban, pues, sí, estaban esperando, ¿no? Para celebrar su cumpleaños, hizo un pastelito o algo, no sé. Pero fíjate, ese día fue el que desapareció el 8 de diciembre. Pues, al menos se reportó la desaparición, ¿no? Ok. Pues, ahora sí que ya cumple, o cumplió 29, de hecho, pues, diciembre, ¿no? 29 años de desaparecido, perdón. Bueno, ahorita él tendría, ¿cuántos? Eh, 77 años. Todavía estaría ahí muy vigente todo lo que está haciendo. Sí, hasta ahorita. Sin él, imagínate con él aquí. ¿Tú cómo te lo imaginas a Jacobo a sus 77 años? Con todo lo que sabes de él, con todo lo que sabes que hizo la meditación, así, ¿cómo lo ves? Pues, puede que, de hecho, hay unos videos, no recuerdo el nombre de la persona, pero hay unos videos de un señor que, creo, se supone prácticamente en la nada, apareció, se hizo muy viral. Sí, sí. Siempre anda con sus tónicas blancas, barba larga. Ándale, sí, es cierto, pelón, ¿no? Medio pelón. Y que empezó a hablar como Jacobo. Entonces, como se haga temas y sacaba cosas similares y la gente es como ese. Sí, 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 pero según esto ya salió todo a desmentirse. O sea, digo, que puede que sí, puede que no. Pues, quién sabe, pero pues, ya estoy, si estuviera vivo, me imagino que sí, más o menos seguiría esa línea, ¿no? Pues, de hecho, Carnet, vamos a hablar un poco sobre lo que es su desaparición, ¿no? Como estuvo tan bien, puede ser que el gobierno involucrado. Como siempre, ¿no? Sí. Bueno, que de hecho, el caso tuvo un investigador, el caso de Jacobo Grimberg, que tiene de nombre Clemente Padilla. Y él no había tenido ningún caso sin resolver. Se puso en contacto con una persona que dijo haber visto a Jacobo Grimberg en una gasolinera de Boulder, Colorado. La persona comenta que Jacobo se vio acompañado por dos personas que parecían agentes del gobierno por su atuendo. Sus aspectos, ¿no? Tipo hombres de negro o así. Que eso fue de lo que más resonó. Porque imagínate, eso quiere decir que tal vez él no desapareció. O sea, que tal vez él fue como, ¿sabes qué? Vámonos. Y yo había escuchado de eso. Que era que no. Vámonos. Te ofrecemos tal vez tantos. O sea, tal vez no vas a tener el reconocimiento que quieres, pero vas a poder crear lo que quieres. Y pues casi, casi es como, te obligan, ¿no? O sea, o sea. Sí, pero no sabemos tal vez. No, es que a mí una vez me llevaron por todo lo que sé yo también. Ay, nada, ni se puede llevarlo a los rusos. Igual, pues sí. O sea, tal vez no fue tan bello como Pita. Ahora de que sí, vamos, te damos todo capaz fue a la fuerza. Sí, mono. No se sabe porque es una persona que sabía mucho. O sea, de la patilla lo agarraron. No, imagínate. No, manches. No, pues qué mala onda. Pero sí, dicen que este investigador no era muy bueno. O sea, 100% de sus casos no los dejaba sin restruir. O sea, este fue el primero que sí. Desafortunadamente, ¿no? Pero llegó a muy buenas pistas. Sí, porque igual, supuestamente, Jacobo estaba trabajando con el gobierno. O sea, en Colorado, en un proyecto confidencial. Y, pues, a medida de que Padilla iba descubriendo más y más cosas, y, pues, sacando muchísimas más pistas, también se le ponían más trabas al investigador. Imagínate, te ponen un caso. Y el mismo gobierno, ¿no? Sí, usted dice, investiga esto, pero es muy bueno. Dice, no, ¿sabes qué? Ya no. Sí. Ya no, porque luego si está, pues, la verdad, pues, hasta la vida de él corre riesgo, ¿no? También, sí, sí, sí. Y, pues, de hecho, él empezó a realizar, pues, su trabajo de la mejor manera, Carmen, y empezó a sacar pistas. O sea, pistas donde descubrió que Jacobo y su esposa, pues, habían viajado a Estados Unidos. Ahora sí que en varias ocasiones. Pues, prácticamente, Carmen, lo pararon de seco. Lo relevaron de su posición, dejando el caso concluso y, pues, le dieron carpetazo. Sí, pero típico, Carmen. Ok, entonces, a ver, la teoría uno se relaciona con su esposa, ¿verdad? Un crimen pasional que es. Sí, pues, de hecho, Padilla descubrió que ella fue con Jacobo a estos viajes. Pues, ahora sí que es Estados Unidos. Aunque no se ha podido comprobar que haya ido con él hasta Colorado. Pues, de hecho, Carmen, Padilla descubrió que ella fue con Jacobo a esos viajes a Estados Unidos. Aunque no se ha podido comprobar que haya ido con él hasta Colorado. Pero, pues, era más que obvio que ella sabía algo. Sí, sí, claro. Pues, ya Jacobo había dicho que en varias ocasiones su relación, pues, no estaba bien con su esposa. Incluso, llegó a condicionar su carro, pues, su camioneta, para dormir en ella. E incluso, dicen que llegó a golpearlo, Carmen. No manches. Jacobo le tenía miedo. Sí, le tenía miedo. Es algo que escuché. O sea, estaba muy... Pues, ella era como muy dominante, ¿no? Era una mujer dominante. O sea, trabajaba y creo que llegó a trabajar con ella, incluso Jacobo. Y, pues, ella era la jefa, ¿no? Más que nada. Pues, ahora sí que, después de que concluyeran investigación, Teresa desapareció del mapa. Ok. Hasta ahorita, no se sabe dónde está. No se sabe. Muy extrañamente, ¿no? Que no. Él desapareció como una o dos semanitas después que... No manches. O sea, se dio el rumor, pero después salió esa teoría de que, oye, ¿no? Pues, que hubo alguien que los vio. Ajá. O sea, que los vio juntos y que se los llevaron. Pero... Muchos me decían, no, es que fue el primero y después, así. Pero, pues, todo estuvo muy raro porque, pues, su actitud, ¿no? Ella era muy hermética. Ella no decía nada. Como que no ayudaba mucho, ¿no? En todo el caso. Y se mostró muy distante. Entonces, por eso muchos, pues, concluyeron o, vayas, hicieron esta teoría. De que Teresa, pues, a lo mejor tuvo algo que ver. O muchos decían que incluso hasta la CIA, ¿no? La había contratado y todo. No se sabe. Sí, pero... Ajá. Es algo que dicen, ¿no? Que pudo haber sido la CIA también. Que la contrató y, pues, que... Ahora sí que enamoró a Jacobo y la perra. Y que ya después, pues, concluyeron su... Es su caso, ¿no? Sí. Pues, de hecho, también, en el año 2017, la CIA desclasificó 13 millones de páginas de documentos. Donde venía información desde la guerra de Corea, Vietnam, la guerra fría e incluso las investigaciones de la agencia sobre, ahora sí que presuntos avistajes de OVS. Y su programa, Stargate. Ah, el Stargate. Sí, de hecho, ahora sí que ese programita que también, de hecho, podría ser un episodio para el podcast, está muy interesante. Son cosas que, ahora sí que el gobierno utilizó, vaya... Sí, pues, utilizó gente, en este caso, con habilidades psíquicas, este, que tal vez podían identificar personas, objetos, incluso, pues, hay documentales. ¿No? En Netflix o a lo mejor también en YouTube, que hablan, pues, muy interesantes de History, de hecho, que hablan de esto, ¿no? De cómo operaban en cuestión de un ámbito militar, ¿no? Que podían hacer investigaciones, podrían ubicar objetos, personas, terroristas y todo otro. Son como personas con habilidades psíquicas, ¿no? Entonces, pues, el gobierno, pues, investigó, se utilizó mucho dinero. Todos estos documentos, pues, fueron desclasificados. Dicen que en total, pues, suman, bueno, dice aquí en los libros, ¿verdad? Que en total son, fueron 930 mil documentos, ¿no? O sea, fueron un montón de hojas, obviamente, pero documentos así oficiales fueron 930 mil que quedaron desclasificados. Desclasificados, pues, fue por un mandato del presidente en ese entonces. Entonces, digo, pues, ya a partir de aquí, obviamente, se abrieron muchas teorías, muchas cosas, porque tú sabes de todo el tema OVNI, de todo lo que se conoce ya, pero, pues, más que nada, también temas de la conciencia, de la mente, de cómo nosotros, pues, de la Matrix y así, ¿no? Que, de hecho, imagínate si varios, ahora sí que archivos empezaron a salir a la luz, firmados también por él. O sea, los que están firmados por él, después del tiempo que se supone que fue su desaparición. Sí. Como que, oye, ¿qué está pasando? O sea, entonces, ¿quién lo firmó? ¿Si estaba con vida? ¿Estaba con vida? ¿O qué pasó ahí? De hecho, viene siendo la teoría 2, ¿no? Que dice que a lo mejor él fue a trabajar o fue secuestrado por la 7, lo que comentábamos anteriormente, para ayudar en este proyecto, no Stargate, o a lo mejor en otros proyectos, no sabemos, pero, pues, este proyectito fue fundado, a lo mejor empezado en 1995, ¿no? Yo tenía como que cuatro años, y lo que decían, pues, si estudiaba estos fenómenos físicos, pues, entonces, ¿tiene sentido que se hayan llevado, secuestrado, ya sea, pues, que haya sido con autorización de él o con su consentimiento, ¿verdad? Y él está para ayudar, que, pues, fue a aportar, ¿no?, su conocimiento científico, que fue este proyecto, y, pues, al final de cuentas, hizo un trato con el gobierno y salieron esos documentos que, extrañamente, como dices, sale su firma ahí. O sea, qué loco, ¿no? O sea, pues, cambia también, pues, a las teorías que hay, no es por otro. Sí. Que esperemos que sí se ha ido por las buenas. Yo había escuchado en algunos otros, otros videos, que comentan esa idea, pues, de que, ¿sabes qué? Se fue por las buenas porque, pues, allá sí valoraron su trabajo. Sí, sí, sí. Ya sabes que allá es como, es lo que te decía, aquí, pues, estudiaste en UNAM, de hecho, pues, fue maestro en el Arnauac, y así, y no te dan ese reconocimiento ni ese valor que realmente mereces. Vente para acá, aquí es más secreto, no vas a salir a la luz, pero va a quedar tu trabajo hecho. Y otra cosa que muchos dijeron, que él era una persona, pues, se puede decir como reencarnada. Ok, ok. Y que cumplió su ciclo. Quiere decir que, que salió de la Matrix también. Entonces, como muchos dicen que es Arce, él ya trascendió. O sea, él vino, cumplió, trascendió, y él ya se encuentra en otro plano. De hecho, él mismo lo dice, ¿no? Yo creo que en sus entrevistas hay un libro que, no recuerdo cómo se llama, pero habla de sus experiencias cuando meditaba, ¿no? O sea, él llegó a un punto de meditación donde él podía observarse. En otro plano, ¿verdad? Él podría salir de, ahora sí que, de todo lo que es la realidad como la conocemos, ¿no? Y, pues, podía tener otro tipo de experiencias. Entonces, pues, sí, dicen que en cierta forma llegó a trascenderlo también, este, Jacobo. Y no lo dudo, ¿no? Porque todo el conocimiento que tenía, pues, ya veía las cosas desde su otra perspectiva, ¿no? Y él, pues, también fue agarrando, ahora sí que, que mucho, pues, mucho amor, se le puede llamar también, por el chamanismo y cosas así. Algo místicas, ¿no? Siendo que él era un hombre de ciencia. Sí, de hecho, yo creo que, pues, es la misma curiosidad que él tenía, ¿no? Él siempre fue alguien bien curioso y, pues, ahora sí que quería conocer cosas, ¿no? Estaba sediento del conocimiento. Y fíjate cómo hay personas así, ¿no? Qué loco de que hay personas, pues, que las puedes entretener tú. O sea, todo eso es su vida, es entretenimiento, es seguir la rutina. Que no está mal, ¿verdad? Pero, digo, hay otras personas que su tipo de vida, pues, es más de estar conociendo cosas. Son los serenitos, ¿no? Son personas sabias, pero porque se interesan en la lectura, se interesan en cosas que sí les van a dejar algo de conocimiento a su vida. Y yo creo, como dices, no tiene mucho que ver esas reencarnaciones, a lo mejor. Yo sí, siendo completamente honesto contigo, pues, yo sí creo en eso. Porque, pues, ahora sí que poniéndonos un poquito filósofos, como dice Einstein, no, no, Einstein, pero, como dice ahí, sí, lo que fue Einstein, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye. Solo se hace la energía, pero no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en eso. Y, pues, como nosotros somos materia, vaya, pero, pues, en cierta forma, pues, la energía no se va, ¿no? Somos los mismos, ¿no? Todos estamos hechos de algunas partículas. Han revisado hasta cenizas. Traen mismos componentes que hay en otras partes. Está todo eso muy loco. Y, la verdad, no se descarta, porque la reencarnación quiere decir también que no necesariamente vas a ser, no sé, un adulto, puede ser un animal. Ah, andale. Puede ser algo y... Se supone que tenemos siete o nueve vidas, no lo recuerdo muy bien ahorita. Esos son los gatos. A ver. ¿Qué sería mi vida? En una vas a ser el mar, en una vas a ser un animal. Ok. En una puede ser un árbol. En una, así, se va moviendo. No quiere decir hasta que alcances, ahora sí que acompletes y ya puedas trascender. Fíjate, hablando de los árboles, qué loco que también hay gente que ha visto, supuestamente, árboles moverse, respirar, ahora sí se... Eso también tiene que ser la naturaleza. Oye, y bueno, ya hablando más de las experiencias que tuvo Jacobo con el chamanismo, ¿no? Que en este caso, pues tú sabes que desarrolló este libro, ¿no? Sacó este libro, Pachita, y los chamanes de México. ¿Verdad? Entonces, a ver, cuéntame un poquito ahí. Pues mira, ahorita, en estos momentos, aparte de lo de Jacobo también, o sea, ahora sí que ha hecho muy popular todo eso. De hecho, es estar realizando esa creencia. Y gracias a Dios, se le está dando esa... Ahora sí que ese beneficio de la duda a la historia que era de Pachita y de otras personas más. Como de la credibilidad, ¿no? De que sea cierto lo que hacen los chamanes. Porque era mal juzgado. Sí, y fíjate, yo pienso que sí puede haber, pues, algunos charlatanes, ¿no? Obviamente que están queriendo tomar ventaja de eso. El conocimiento ancestral, ¿verdad? Y ahora sí que de los antiguos mayas, de aztecas y todo. Hay muchas personas que sí, pues, me imagino que quieren tomar ventaja. Que de hecho, ahora sí que viene a mi memoria que cuando estábamos hablando que Jacobo tal vez tú con el gobierno y él entrando ya con esto, con el chamanismo, obviamente, pues, está en contra de todo lo que creen, ¿no? Hay varios científicos, aparte de él, que saben que realmente sí existe todo eso, que sí es verdadero. Porque en la naturaleza es donde ellos encontraron las curas, la medicina, las plantas de poder y otras cosas que fueron convirtiendo junto con cosas químicas para crear los medicamentos. Las empresas grandes, así mundiales, vienen, ahora sí que a sus raíces, con las raíces de la naturaleza. Sí, claro. Y ellos tienen mucho contacto con chamanas, que obviamente no sale a la luz. Es la materia prima, ¿no? Ajá, pero si hablan de chamanas, tienes que hablar de Pachita. No, pues, claro. Pero, obviamente, hubo un comienzo, ¿cómo se conoció? Sí, y para los que no conozcan quién fue Pachita, esta señora Bárbara Guerrero, ¿no? Fue la chamana más poderosa de México, es conocida como la más poderosa de México. Sí, la verdad, pues, le mostró, yo creo, que eso que Grimber no creía, porque es cuando accedió a conocerla, después de que le hicieron la cita, ahora sí, porque tenía amistad con una sobrina de López Portillo, a quien conoció, pues, en un curso con su psicoanalista, su amiga lo conectó con la, ahora sí que con la hermana de López Portillo. Ok, ok. En este tiempo, ella gestionaba los medios de comunicación, la comisión de radio, televisión y cinematografía. La hermana de López Portillo era, era como la mera jefa de la, de la, la tele, la televisión, el cine y todo eso, ella era la mera mera. Bueno, entonces, tengo entendido, porque cuando conoció a Pachita, fue en un desayuno. Ándale, sí, con, precisamente con ella, la hermana de López Portillo. Le dijo a Grimber, ¿sabes qué, ven? Te invito a desayunar, o sea, le mandó una carta y fue, y le dijo, te voy a presentar a alguien. Y que en el momento que Pachita entró al patio, donde están desayunando los pácaros, al igual que con Blanca Nieves, empezaron a cantar. O sea, eso está bien padre, porque dice, o sea, te escribe en Jacobo que habían docenas de jaulas con pájaros, y estaban cantándose ellos. Aparte de la majestuosidad, que es el, este, ¿cómo se llama donde vivieron los presidentes? Porque ya había, en Los Pinos, ¿verdad? Este, que, o sea, todo bien súper elegante, él quedó sorprendido, ¿no? De que todo estaba súper elegante. Él, él entró y, pues, vio a ese lugar una salita, ¿no? O sea, el sol, bien a gusto, acomodado, los pajaritos, todo, y, pues, obviamente, le sirvieron su tacita de té o café, no sé. Este, pero estaban platicando bien a gusto, ¿no? Y en eso que llega Pachita es lo que dices, ¿no? Que empezaron los pájaros, ¿sabes? Y ya, en el momento que ella se sienta, guarda silencio, no, no presenta como, oye, tal, 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 y Jacobo accede, él dice, ok, voy contigo. Ah, pero espérame, antes de eso, nada más para que sepan de los pajaritos, porque está, es súper curioso, a mí, a mí me sacó de algo un poquito, porque dicen que los pajaritos en ese momento, o sea, como que todos empezaron en un tono unisonar, vaya, que fue, todos al mismo tiempo empezaron a cantar, y dicen que, de hecho, la hermana de López Portillo estaba con otra señora, una amiga, estaban ahí platicando los tres, pero esta señora era como la hermana, y Jacobo la describe como una señora seria, con, pues como, con un, no sé, unas, eh, lenguaje corporal como si estuviera molesta o fría, como muy fría, ¿no? Ajá. Y pues en ese momento la señora, precisamente cuando los pajaritos empezaron todos al mismo tiempo, porque no sé, se dieron cuenta de por qué, ¿no? Porque venía esta señora, Bárbara de Guerrero, Pachita, y iba entrando con su revoz acá, bien, ella bien, pues bien humilde, este, y todos empezaron a sonar así, y así, pues este, la señora empezó a gritar así, como que, ajá, como que se sacó de una, se asustó, ¿no? Y estuvo bien curioso, pues porque su entrada así, como que, guau, ¿no? O sea, esta señora imponente y todo, incluso creo que le reclamó de, oye, ¿por qué tanto lujo y personas acá, qué decían, tantos problemas en México, y por qué tanto lujo o algo así le empezó a reclamar a la, a la hermana de López Portillo, ¿no? Imagínate el valor, así, para decirlo, y lo que, y lo que representaba en ese entonces, eh, que aún no sabía Jacobo Grimm. Sí, sí, todo lo que hacía Pachita y, y el conocimiento, guau. Entonces, cuando se conoció, él accedió, pues él dijo, claro, él fue a su casa, empacó ropa para dos días, dos o tres días, él dijo, yo voy, dos o tres días regreso, voy, la desmiento y me velo para acá. Ándale, y de hecho creo que fue porque, pues en la plática, en la conversación, como que él se, se impresionó de cómo Pachita hablaba, de, ahora sí que, como te digo, el valor que tenía, y como que la miraba con admiración, y eso fue lo que Pachita lo notó, ¿no? Y le dije, hey, qué onda, si quieres, te voy, no me acuerdo, le dijo algo como que, y lo describe en el libro, ¿no? Te veo como en, en este volcán, y en otro volcán, y pronuncia esto, di esto y yo te voy a ayudar, y luego, y si quieres también te invito a mi casa, que está en tal, 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 y ahí fue cuando él dijo, órale, vamos, ¿no? Entonces, ya, pues se fue, pero pues él terminó empacando para dos, tres días, pero se quedó a dos años. Dos años, guau, dos años se quedó por lo que descubrió, o sea, por todo lo que vio, llegó a tal grado de meter sus manos dentro de un cráneo. De un vientre, fue, ¿no? De un vientre, y vio una operación de, de cráneo, que fue este, eh, la parte de arriba, ¿cómo se llama? No recuerdo, ¿no? Pero, la cauteza, cerebrosa, perdón. Ok. Ajá, es lo que vio, ¿no? Pero sí, sí que Pachita como que lo vio algo increíble, creo, y es de la que hizo que metiera la mano, y lo agarró y le metió literal la mano dentro del vientre de la persona. Y es que todo lleno de sangre, y se sacó de un labio en el machín. Sí, de hecho, también se menciona que él, o sea, después de eso, él se fue, ah, vio, creo, a una cafetería. Ah, sí, una cafetería, y dijo, necesito, pues, mira. Ajá. Tienen café. ¿Qué pasó, señor? ¿Está bien? Porque, pues, estaba lleno de sangre, o sea. Sus hermanos. Sí, él dijo, esto es real, esto es real, y fue, pues, que se quedó. Sí, y de hecho, en entrevistas, ¿no? O sea, si ustedes lo ven, por ahí hay entrevistas donde él habla, ¿no? Lo escuchas de él, que dice, o sea, ya él no puede decir cuál es el límite de la mente humana, hasta dónde puede llegar, ¿no? El cerebro de una persona, las capacidades de una persona, en cuanto a, a lo mejor, influir o hacer cambios en la estructura de la realidad, vaya, ¿no? No puede decir cuál es el límite de la mente humana. Que, de hecho, pues, esa entrevista, la más famosa, la más viral, es de parte de Reflejos de la mente. Ah, ok. Un programa, pues, que estuvo, ahora sí que, bien, muy activo, pues, es también El Sol de Medianoche. ¿Dónde? No sé si lo he escuchado. TvVE. Ok. Para decir que, es donde él se desplaya todo, todo lo que conoce, y es, en estos tiempos, ya con los clips, los Reels, pues, más famosos, ¿no? Sí, ya se han hecho un montón de Reels ahí, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de, de lo que fue su teoría más famosa, ¿no? Que en este caso, es la teoría sin terca. Ok, Internet, pues, mira, Kako fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que ya, por nombre en sus siglas, INPEC, en la UNA. Y después, el Laboratorio de la Psicofisiología, en la Universidad de Anáhuac. Fue en este punto, cuando comenzó a desarrollar la teoría sintérgica. Primero, sintérgica es una palabra compuesta, ¿ok? De palabra síntesis y energía. Se basa en tres conceptos. Coherencia, densidad e información. Y obviamente, pues, la frecuencia. Coherencia, la semejanza en la organización de las partes de un todo. Cuanto más coherente sea la organización, más parecidas serán sus partes. ¿Qué dijiste? No, pues, mira. Estos tres factores, ¿no? La coherencia, densidad informacional y la frecuencia, ¿verdad? Son lo que hacen, ahora sí que componen esta palabra, ¿no? La sintergia. Y, al final de cuentas, es lo que su teoría busca, ¿no? El encontrar ese punto de sintergia o de mayor sintergia con la realidad, ¿no? En este caso. La densidad informacional, más que nada, se refiere a la cantidad de información que puede almacenar cualquier objeto o cualquier medio, ¿no? Que en este caso, pues, el espacio, por ejemplo, nuestra mente, tiene cierta cantidad de información que puede contener. La frecuencia viene siendo la rapidez en la que un cuerpo vibra, ¿no? Que tú sabes que está esto de la teoría de cuerdas también, ¿verdad? O sea, todo se relaciona a lo mejor, pero en cierta forma, pues, esto es más específico a ciertas cosas. Pero aquí viene, entra la frecuencia, ¿verdad? Que en este caso, pues, se miden hercios o hercios o hertz, ¿verdad? Por el científico alemán Rudolf Hertz, que, pues, ahora sí que es esa capacidad de vibrar, ¿no? A cierta medición de frecuencia, ¿no? Y en este caso, nuestros pensamientos, a lo mejor, no sé, un objeto, el sonido que hace o que emana, ¿verdad? Se conecta con diferentes puntos en el espacio y hacen, pues, en este caso, que se modifiquen ciertas energías, ¿no? Pero, ¿sí? Es como una onda, ¿no? Cuando, por ejemplo, una, una, en las olas, ¿no? O a lo mejor una onda que tú avientas una piedra en el mar, vaya, o en el agua, provoca ondas, ¿no? A lo mejor este, eso se va expandiendo, ¿verdad? En cierta forma, entonces viene siendo algo más o menos parecido a la frecuencia, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es un tema súper complejo y a veces nos hacemos bolas, nos hacemos bolas explicándolo, ¿verdad? Pero hay varios ejemplos ahí, por ahí pueden, este, investigar un poquito, ¿no? Y verlo, pero más que nada, mira, para darme un resumen un poquito de lo que es la teoría de la Sinterge Kahnan, podemos iniciar explicándola, más bien la estructura, ¿verdad? Que viene siendo la estructura del espacio ante nuestros ojos, ¿ok? O sea, cómo nosotros percibimos la realidad, ¿verdad? Te explica que ante nuestros ojos el espacio parece como un vacío y carente de una estructura fundamental, ¿verdad? O sea, tú ves y hay un espacio, pues no tiene nada, ¿no? Pero esta carencia es solamente aparente. O sea, que ante nuestros ojos el espacio es vacío, pero esto es debido a nuestra incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa nuestro entendimiento o razonamiento, sobrepasa la complejidad neuronal, ¿verdad? Como dicen, ok. En pocas palabras, pues no la podemos entender, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que, o sea, por más que lleguemos a tener, como quien dice, un IQ muy elevado, no están en nuestra, se puede llamar nuestra realidad. O sea, no están en nuestra comprensión, no están ni siquiera en nuestra vista, porque cada ser vivo ve diferente. O sea, los humanos, los caballos, que en el campo que también tienen como que ahí abierto el tercer ojillo, porque pueden ver cosas que nosotros no, que no son de esta realidad. Ok, ok. De hecho, como los perros que ladran, ¿no? Que son muchos de los perros que dicen que es cuando ven este, cuando ven este, ¿cómo se llama? Fantasmas, así que dicen, espérate una laraña de perro, y vas a ver un fantasma. Eso es lo que dice. Eso es una infección. Ah, exacto. Va a ser fantasmas de la medida. Fiebre que te han pedido la infección. Bueno, pero bueno, ya haciendo más serio. A ver, este, en un ámbito conceptual, fíjate y ahorita que mencionas eso, ¿no? No la podemos entender porque no tenemos una referencia, ¿no? O sea, este tipo de incapacidad para nosotros poder razonar, se presenta cuando no tenemos una mente desarrollada, pero pues es porque no hay una referencia que nosotros tengamos. O sea, si le presentas una idea abstracta que sobrepasa el entendimiento de alguien, pues obviamente no va a tener ni idea de lo que estás hablando, ¿no? O cuando a lo mejor la vivencia del otro, una vivencia de otro no posee esa referencia experiencial, ¿verdad? para poder describir lo que está sucediendo. O sea, entonces, al no tener esa referencia, nosotros, pues no podemos distinguir de lo que es real a lo que es, pues algo, a lo mejor, creado por, por una matrix, no sé, o a lo mejor, o sea, lo que estamos viviendo, no, o sea, que tú y yo estamos hablando aquí, o sea, estamos conscientes que hay muchos libros, videos, y ahora sí que contenido que te dicen, tú puedes modificar la realidad, tu realidad, ¿verdad? Exacto, porque también ahí viene mucho lo que es la latiz, que es, vamos a decir, volviendo un poquito más para atrás, que ya, vamos a hablar de eso en uno de estos capítulos, Pachita, obtenía todos los órganos que necesitaba de la latiz, de ahí los pedía directamente, era algo que aquí, en este mundo, en este, en esta dimensión, pues no, no era posible, entonces, porque nosotros, vemos, se puede decir que en tercera dimensión, somos seres en la tercera dimensión nosotros, entonces, si, a alguien de una cuarta dimensión, le muestras algo a nosotros, lo ve diferente, y viceversa, si nos muestras algo a la cuarta, tal vez no lo podemos ver, y es muy difícil, les vamos a dar un ejemplo, ¿no? por ejemplo, yo como lo entendí, ¿verdad? yo, pues ya, tengo esto de experiencia, de que cosas que vi, eh, sabemos que, pues, alguien de segunda, de dos dimensiones, ¿verdad? podría ser, por ejemplo, el jugador Pac-Man, ¿sí? ¿verdad? o sea, que nomás se mueve arriba para abajo, y así comiendo y la frega, pues en tercera dimensión, que es el plano donde dicen que nosotros vivimos, viene siendo, pues, porque podemos ir para arriba, podemos subir al espacio, lo que sea, podemos movernos de un lado a otro, pero pues alguien a lo mejor que esté viviendo en una cuarta dimensión, o esté en un plano astral, en un plano de cuarta dimensión, no, nosotros no podemos ni imaginarnos cómo va a ser esa cuarta dimensión, de hecho, está el, este, el, el cubo este, ¿no? que es como, que está hecho, no, no podemos como verlo, no podemos ver el tercer acto, ¿no? algo así se llama el tercer acto, que no podemos ni siquiera saber, tenemos una idea de cómo es, pero no podemos saber cómo es, porque está en cuarta dimensión, entonces, nosotros, pues, al vivir en la tercera dimensión, vemos las cosas un poquito diferentes, de hecho, dicen los fantasmas, vienen siendo, a lo mejor, de otros planos, a lo mejor, de otros niveles, ¿verdad? de este, de estos mundos paralelos, vaya, que, no sé, se muestra, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, entráramos al mundo del Pac-Man, y, por el medio del videojuego, no sé, en el celular, estemos jugando Pac-Man, le pusiéramos el dedo, al Pac-Man, ellos lo mirarían, de una manera, una parte de nuestro dedo, entonces, pues, el Pac-Man se va a sacar una, ¿no? como, ¿qué es esto, ¿no? o sea, ¿cómo llegó esto aquí? pero, para nosotros, pues, simplemente le pusimos el dedo, y nomás ellos pueden ver una parte de ese dedo, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos, ¿no? Nosotros todavía no podemos comprender, eh, qué es lo real, de, de lo, ahora sí que, perceptual, ¿no? Esa percepción que tenemos de, de, de la realidad, ¿no? Que también es por eso que dicen, que no hemos tenido contacto con seres, se supone que de otra, dimensión, de otra dimensión, extraterrestres, así, ¿sabes cómo? Porque, supone que no nos podemos ver, que están en otro plano, ya más elevado que nosotros, y por eso no, hemos llegado a eso con ellos. Exactamente, pues, mira, a mí me da mucha mierda, no sé si es que no se vea ahí. Así de, así de, estamos bien, no me gusta, Ya, pa, dice, el con que yo les puedo vender chilaquiles. Sí, por eso. Dale. Fíjate, lo de la teoría sintérgica te explica como un punto en el universo, como un punto en el universo, perdón, puede contener toda la información de la estructura del espacio, ¿verdad? Nos da un ejemplo de cómo hemos llegado a utilizar herramientas como un telescopio, ¿no? El cual, pues, puedes ver una pequeña parte del universo, y con eso, pues, el científico puede hacer sus mediciones muy precisas para calcular la distancia entre planetas, estrellas, y, pues, entender un poco de la estructura que conforma el universo o el espacio, ¿verdad? La mecánica cuantica, fíjate, eso que decías, ha bautizado como el término de la latiz, con el término de la latiz, a esta estructura fundamental que interconecta nuestra realidad con lo que conocemos como conciencia colectiva, ¿verdad? La latiz viene siendo como una malla, si lo puedes ver así, ¿no? Viene siendo una malla que interconecta el espacio, ¿verdad? Y todos los puntos ahí, ahora sí que están interconectados entre sí por medio de esta malla. Sí, se supone también que es como un decir, sales de la Matrix, o sea, estás en la Matrix, pero en la Matrix hay otras todavía que tienes que salir, que van a ir haciéndole a la latiz, donde puedes obtener ahora sí ya todo, que es algo que dicen, ten fe, decrétalo, se supondría que de ahí viene todo. Y vendrá a ti. Se supone que de ahí viene, ya cuando llegas a ese nivel de conciencia, que te elevas y sales de aquí, dejas lo mundano, y tu nivel de conciencia sube de más. ¿Cómo que lo mundano? Sí, o sea, lo flotan. ¿Cómo es un antro, es cierto? Un table. Para vivir en carne, no te hagan un tal. No, no es cierto, fíjate. Bien sufridos. Bien sufridos. Fíjate que la mecánica cuántica, esto que te decía, ¿no? No es como que muy, no tiene mucho que ver con la mecánica cuántica, pero fíjate que este Jacobo justamente sacó este término a la latiz y lo trajo a su teoría sintérquica, porque estaba un poco perdido por ahí, ¿no? O sea, el término sí nació en la mecánica cuántica, la latiz, pero Jacobo como que lo recuperó, ¿verdad? Porque pues ya no se estaba usando y todo, pues dijo Jacobo, mira, esto representa, creo yo, lo que estoy tratando de, de demostrar, ¿no? O sea, entonces un término simple, ¿no? Que significa esta interconexión con el espacio, ¿no? Y pues que al final de cuentas nosotros también interactuamos, ¿no? Nuestras experiencias, o sea, el ser, somos seres de energía, vaya, vibramos a cierta frecuencia, hacemos sonidos, ¿verdad? Este, a lo mejor con nuestros pensamientos. ¿Tú te has oído de que unos experimentos de que a una planta que está ahí, tiene una planta, tiene dos plantas, ¿no? En frasquitos, así. Algunos les hablan con mensajes positivos, o sea, cosas bien bonitas, le ponen hasta música, este, clásico y todo el rollo, y pues la plantita crece bien bonita, y a otra planta le hablan así con puras cosas negativas y todo, y pues se apachurra toda y pues se mueve, no la planta. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, lo que nosotros decimos, lo que sale a nuestra boca, pues son vibraciones, también que resuenan con, o sea, ¿qué puedes decir? El universo, vaya, si quieres. Es como dicen también, cuando te sientas mucho estrés, mucho cansancio, tanto mental y físico, quítate los tenis, porque como tú dices, somos energía. Ah, exacto. Y descalzo conectas, o sea, descargas. En la tierra. Los tenis, por muchos traen algo de plástico. Caucho. Y eso no permite la conducción de electricidad. Exacto. Entonces, te quedas todo sobrecargado de energía que no es tuya. Sí. O sea, y entonces traen muchos tenis y no sabes por qué, quizás la solución es conectarte con la naturaleza, ve a la playa, ve al parque, quítate los tenis, los calcetines, y descanso. O abrazo un árbol. Abrazo un árbol. Exacto. Y también de lo que tú decías del experimento de la plantita, yo lo escuché, pero con el mar. Ok, o sea, pusieron música clásica, ok, y el mar empezó a tranquilizarse, a relajarse en las ondas, cuando vieron, todo se puso tranquilo por las frecuencias, sin embargo, aumentaron la música un poco más pesada, llamémoslo heavy metal, algo así, o sea, le pusieron y las ondas empezaron a distorsionarse, empezaron a aumentar, y se puso, ahora sí que más, más agresivo, oye, el güey que estaba surfiando, me dijeron que estas solas estaban bien perras para surfiar, pero imagínate, todo lo que se iba a hacer, teniendo el conocimiento correcto de lo que es la energía, pues fíjate, te voy a adelantar un poquito, decían que Pachita una vez hizo que lloviera, ¿en serio? que dijo, no sé qué palabras dijo, y que, de repente empezó a llovizar, o sea, en un lugar, llegaron a un lugar, de repente, digo Pachita, aquí hace falta que lloviera la chica, y este, y dijo algo, y empezó a llovizar, y en la noche, cayó un tormentón, y así había varios chamanes, que podían hacer, que ese tipo de cosas sucedían, wow, está interesantísimo, mira, fíjate, te voy a decir algo también, en cuanto a la conciencia, que es lo que estudiaba Jacobo, y de hecho, en la teoría sintérgica, que seguimos hablando, en la teoría sintérgica, sorry, si nos desviamos un poquito, dice, existen tres niveles de conciencia, definidos por los científicos, y pues por los cálculos, que ocurren en nuestro cerebro, verdad, el primero, es el C0, que son actividades, que ocurren, sin nuestro consentimiento, como respirar, la visión, el reconocimiento facial, que incluso ahorita, ya pues hay, estas inteligencias artificiales, usas en tu teléfono, y todo, que tienen esa capacidad, de conocimiento facial, ¿no? El segundo nivel, es el C1, que viene siendo evaluar, la cantidad de información, para toma de decisiones, que pues en este caso, también, una inteligencia artificial, ya en algún punto, va a poder tomar decisiones propias, sin a lo mejor, sin ser programadas, ¿no? Con base a algoritmos, a cosas, experiencias, que ya tiene, la misma inteligencia artificial, que en este caso, ya va adquiriendo, un poquito, de la conciencia, ¿no? Que de hecho, el año que viene, no recuerdo, qué compañía, pero que está por salir, al mercado, ahora sí, que ya, una inteligencia artificial, que va a tener, conciencia propia, o si, de hecho, algo así, peligroso, que va a ser eso, o sea, al principio, como todo, no va a empezar bien, pero imagínate, que es lo que puede hacer, lo que yo no haría, con la idea, teniendo conciencia, ah, no, ya tengo conciencia, a 100 personas, yo, 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 bueno, super, bueno, recomendado, bueno, y el tercer nivel, viene siendo, bueno, a ver, ese del C1, C2, ¿verdad? C1, el tercer nivel, sí, viene siendo el C2, que viene siendo la autoconciencia, y ahora sí, que puede identificar ciertas cosas, este, toma de decisiones, y todo ya, todo incluido, ¿no? Todo el paquete, entonces, pues, esos son los, tres niveles de conciencia, definidos por los científicos, pero, que todavía la conciencia, pues, sigue siendo el, el, no tanto la definición de la conciencia, sino es, ¿de dónde viene la conciencia? Ese es el, como el problema, o el principal punto, que no se ha podido demostrarnos, de dónde viene la conciencia. Ok, carnalito, bueno, entonces, pues, siendo la conciencia, el mayor problema, o la mayor incógnita, ¿verdad? Que no se ha podido, resolver, pero sí, sí hubo alguien, fíjate, que, que dio un, pues, tuvo un muy buen aporte, ¿no? En cuanto a la conciencia, este, y fíjate, le vamos a dar todo el crédito aquí a, a un canal de YouTube, donde vi este videíto, que, que estuvo muy interesante, el canal se llama, la máquina de Einstein, ¿verdad? Entonces, viene siendo prácticamente, una paradoja, ¿no? La paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen, ¿ok? O paradoja EPR, ¿verdad? Que fue un experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky, Nathan Rosen, en 1935, ¿verdad? Antes de que yo no hiciera. Ajá, sobra, es relevante históricamente, puesto a que, como, pone de manifiesto, perdón, un problema aparente de la mecánica cuartica, y en las décadas siguientes, se dedicaron múltiplos esfuerzos, múltiples esfuerzos, perdón, a desarrollarla y resolverla, ¿verdad? En este caso, ya después, en 1982, fue descubierta, o fue comprobada, vaya, por el físico Alain Aspect, que es un físico francés, ¿verdad? Y esto, ahora sí que el que él haya comprobado, lo que, pues ahora sí que, la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, ayudó a Greenberg a desarrollar su teoría del potencial transferido. Esta es otra teoría, ¿verdad? Fíjate, Greenberg creía que dos partículas que interactúan en el pasado, quedan entrelazadas, y un cambio estructural, a una, afecta a la otra, no importando la distancia a la que los dos cerebros humanos, vaya, estén, pero quedan conectados, o relacionados, vaya, ¿no? en cuanto a su campo neuronal y cómo interactúa, ¿no? Eso viene siendo prácticamente, o sea, tú tienes, no sé, un pensamiento, y no sé si te ha pasado, ¿verdad? a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con mi esposa, ¿verdad? que estamos, ah, estamos conectados, ¿no? Pero, no sé, o sea, si te impresionan, porque hay veces que, oye, está pensando en esto, ¿qué opinas? y no manches, o sea, ¿qué onda? No, justamente, no te damos las frases, no, sí, me voy a decir, exacto, yo, de hecho, ese mismo experimento, o sea, lo escuché, que lo hacían con gente, no sé, una pareja, o amigos, gente que tenía ya tiempo, ahora sí que conviviendo, y era como que, tú vete a este cuarto, tú vete a este otro, pero antes les habían hecho como unas preguntas juntos, ok, los habían hecho convivir para, ahora sí que, mover, para motivar a que las, ahora sí, las neuronas, las neuronas, estén más conectadas, después iban a un cuarto, y les, ah, sin decir a quién, le hacían la prueba como darle algún electroshock, ok, y el cerebro de la otra persona, siendo que estaba en la otra habitación, no sé, y esa descarga también, no manches, sí, y fíjate, justamente antes de desaparecer, Jacobo Gamer, estaba, de hecho, fue ese día, de la desaparición de Jacobo Gamer, que él iba a viajar a India, porque estaba este experimento, que él estaba haciendo precisamente, de su teoría en potencial transferido, donde iban a conectar a una persona de la India, con una persona en México, pero en este caso, no sé cómo iba a ser, ahora sí que la operación, ya, viva del experimento, pues no sé, pero, pues, la idea era conectarlos, ¿no?, y demostrar que está, que podían estar conectados, no importando, eh, pues la distancia, ¿no? Siendo así, imagínate que, él, o sea, hubiera logrado hacer todo lo que estaba propuesto, hay muchas personas que igual, pues, han desaparecido, están a punto de, de lograr cosas, que van a, a, a revolucionar, Frank Suárez, ¿no? Se merece su capítulo también, también, vamos a hablar, tanto, porque ahorita, igual, o sea, lo sorprendente también, que son las redes sociales, en estos tiempos, igual, él sigue como, o sea, tiene tantos videos, como si los estuviera haciendo, hoy en día, o sea, cada rato sale uno diferente, uno diferente, y con las redes sociales, ha tenido un crecimiento mayor, su canal, sí, y más que nada, por lo que pasó, ¿no?, o sea, es como esto, Jacobo Greenberg, no se conocía nada de él, hasta que, pues, a lo mejor fue poquito antes, pero hay una, hay una película, vaya, o documental, la verdad, de Ida Cuellar, que es este, este director español, que lanzó esta película, tipo documental, vaya, saliendo en el 2020, se llama En secreto del Dr. Greenberg, pero él pasó siete años, supuestamente, no, no me consta, pero supuestamente pasó siete años estudiando, a Jacobo Greenberg, y es que, de hecho, sale el investigador, este señor Clemente Padilla, dando sus puntos, exponiendo, o sea, diciendo todo, cómo estuvo el show, está muy interesante, la verdad, ver la película, yo la vi, sí la vi, este, por ahí en una página de internet, no es como que se puede encontrar en Netflix, y así, pero está muy interesante, y pues, casi, casi, todas estas cosas, ya se han de conocer, ya que, después de que pasa algo así, un documental, o algo en Netflix, y es cuando, pues, la gente la empieza a ver, y se hace ver algo, sí, y de hecho, a lo que iba con todo esto, imagínate, hay personas que realmente han revolucionado, toda esta industria, que hay algo muy curioso, también, con la Rogenstein, que dicen, que sí, o sea, es el inventor, de la electricidad, deciros aquí, varias cosas, el Edison, Edison, entonces, Alex, dicen que, o sea, él fue el de la bombilla, sí, no, el de la bomba, fue este, ¿cómo se llama? Bashar al... Bueno, el de la bombilla, antiguo con todo esto, no, bueno, el de Edison, perdón, Edison, Edison, se supone, que él, hizo la energía, por lo que dice, eléctrica, o sea, que fuera, que tuvieras que estar conectado, al directo, que Tesla, está manejando, energía libre, alterno, y entonces, dicen, sí, sí, revolucionó, se hizo todo, pero, gracias a eso, es que, tenemos que pagar, tenemos que estar bajo, conectados a algo, y obviamente, también, todo eso sirve como monitoreo, pues, si hubiera sido libre, como Tesla quería, porque, pues, no se hizo, al final de cuentas, también murió, y quedó como un loco, siendo tiempo después, que, que ya, ahora sí, ya fue reconocido, pero, pues, ya, ¿para qué no? Imagínate, si Jacobo hubiera logrado, cumplir esas metas, esos proyectos, que, yo me imagino, que hay muchos otros, que no estamos enterados, o sea, que si hay muchísimas más cosas, que tal vez hizo, porque a mí me gusta, es esa teoría, de que se fue, a Estados Unidos, le dijeron, aquí, si te valoramos, aquí, te damos todo lo que quieras, te dejamos experimentar libre, vas a, a vivir en esta parte, hacer tus experimentos, lo que quieras, no vas a tener el reconocimiento que quieres, no vas a salir a la luz, pero aquí, va a estar hecho tu trabajo, y vas a tener tu aporte, ¿no? Tu huella, ¿no? Tu legado, y todo, pues, fíjate que, que yo creo que sí, yo creo que ya cuando llegas a ese nivel, de conciencia, vayano, de saber que, cómo son las cosas en realidad, ¿verdad? A lo mejor, este, ya no te interesa tanto ese reconocimiento, a lo mejor, él se quiso escapar de esa vida también, del, del ojo público, ¿verdad? Pues, para lograr hacer cosas que, o sea, concentrarse en las cosas que realmente, a él interesaban. Sí, porque igual te das cuenta, un, un suponer, eh, el gobierno mexicano, lo hubiera hecho, parte de grandes investigaciones, pero, cuando estás como en ese lado, sabes que te limitan de todas maneras, o sea, eres una moneda de cambio, o sea, al final de cuentas. Pero yo no soy monedista, debo. Para darle bien a todos. Exacto. Pero imagínate, hay muchas cosas, que a lo que, dicen, que, ¿has escuchado hablar sobre Tartaria? Tartaria, sí, sí, sí. Ellos, sí, yo me imagino, no me tocó, ¿verdad? Que eran tal vez muy libres, y podían crear, porque tenían, se supone, que después vamos a hablar de eso, bien, pero se supone que, eso fue antes que nosotros, otra civilización. Muchos dicen, que es una teoría, que andan por ahí. Y que tenían barcos voladores, que tenían todo, o sea, era, no sé, hubo un reseteo, y se perdió mucha información, pero imagínate, si eso nos hubiese tocado con los experimentos, y las cosas que la gente intentó, intentó cambiar el mundo, lo hubiera conseguido. A lo mejor, pues es otro, otro plano, ¿verdad? Ya es que hay varias dimensiones, ¿no? O sea, como once dimensiones, o no sé cuántas, que quién sabe si sea cierto, a lo mejor hay más, ¿no? O dicen que, que de hecho hay, hay como múltiples, ¿verdad? En esas dimensiones. Double gangers. Double gangers. Está la película esa bien interesante, la del único de Jetty, que es pura acción, es una gran solita. Ajá, pura acción y todo, pero la neta te deja pensando, como que, o sea, no me eches, puede haber un Karon igual que yo, en otros universos paralelos. Imagínate, que también, no sé, la de Doctor Strange, habla mucho sobre la conciencia, también. Yo creo. Y todo eso, y hay una parte, en la, creo que es la dos, en la dos, alguien cuenta, en la uno explica todo. Todavía no sale en la dos. Ahí sale. No, no, estás viviendo en otro planeta. ¿A quién no has salido? ¿A quién no has salido? Entonces, haz de cuenta que, en la dos, hay una chica, protagonista, que, tiene sueños, o sea, obviamente, tiene sueños, y dice, no, es que soñé que, éramos destruidos. Ah. No, los sueños, son viajes, a otras dimensiones. O sea, cada vez que tú, has, ahora sí que fallecido, en algún sueño, no es literal, que estás durmiendo, es, fuiste a otra dimensión, y en esa dimensión, ya, ya se acabó tu historia, o sea, no es, no es como que, nomás lo soñaste y ya, dicen que son como, tipo viajes astrales. Oye, que puedes llegar, no has escuchado los archivos, a, a Cásicos. A Cásicos, no. No, ¿cómo se llaman? Algo que sí escuche, ajá, que, entre la conciencia y gloria, todo eso, ¿han visto el escudo de la ONU? Ok, sí, su logotipo es, o sea, mientras lo buscan, ahí buscan, lo buscan, ¿qué? Porque de eso se derivan también, muchos niveles de, no lo puedo llamar, como de conciencia, o sea, que, se supone, que hay diferentes fracas, ¿no? Ajá. Hay círculos, hay círculos, hay divisiones. tendrían algún, algún tiempo, algún tiempo, algún tipo de razón, los terraplanistas. Ah, ok, se supondría que cada uno, es un anillo, como que, vendría siendo la división de, el, ¿cómo se llama? El Ártico, o sea, ah, como el Ártico, los límites, ¿no? Ajá, ya. Nosotros estaríamos en el primer, círculo, no manches, y hay como, no sé dónde decir, cinco continentes. En el segundo círculo, tienen ellos atrás, otro, otra división, hay otros continentes ahí. El, el domo, ¿no? Que dicen, ese es el domo que, que ahora sí que está cubriendo el espacio, de los otros que dicen que, por eso han hecho como experimentos, ¿no? Que lanzan cosas, y que de repente toca un globo, por ejemplo, en una cámara con agua, y es el domo, ¿no? Que ya no lo dejó subir, por qué se tuvo que parar ese globo, ¿no? Es muy, o sea, no debería haber nada ahí arriba, que lo tengan. Sí, y se supone que hay muchos niveles de conciencia, o sea, que hay más, más dentro de ahí, de lo que nosotros conocemos, y yo me pregunto, ¿ahí será también nuestra realidad diferente, nuestras dimensiones? Pues ahí habrá otro, Adam, otro ángel, o seremos completamente diferentes. Tal vez. Porque suponen que hay creo siete o nueve anillos. Sí. Cada uno, porque ocho dicen, los ovnis vienen del espacio, no, vienen de aquí mismo. No, ¿cómo no? Hay diferentes, son más avanzados. Como dicen, somos nosotros, pero ya, hay lo que, este, ya funcionado. Que es, no pueden, a lo que vemos con la tercera y cuarta dilución, no pueden, se supone que ya hubo expediciones para allá, pero no podemos nosotros llegar allá. Ni la élite, se supone, que no tiene los recursos necesarios para llegar ahí. Sí, fíjate que, yo, yo he escuchado ahorita que dices, de los, de los extraterrestres y todo, este, yo he escuchado, he escuchado que te han gritado, que pareces un extraterrestre. Bueno, he escuchado, fíjate, porque, este, he escuchado que dicen, eh, bueno, no me acuerdo ni dónde va, pero, ahora sí que no tengo fuentes, sorry, pero, eh, supuestamente, mientras más evolucionado estés, o a más evolución, ahora sí que, te vuelves más energía, ¿no? Y dejas de ser tanto materia. Entonces, por ejemplo, seres que están en otro plano, eh, ya de conciencia, ¿verdad? Ahora sí que ellos no ocupan tanta materia. Entonces, muchas veces, eh, en la Biblia, por ejemplo, te dicen, o sea, el ángel es, no sé cuántos ojos y alas, lo escriben de cierta forma, ¿no? Pero son seres tan evolucionados, que ya no ocupan materia, o a lo mejor están, eh, de otra, de otra manera, te están explicando cómo es, pero a lo mejor ni siquiera tiene materia, ¿no? A lo mejor un ser ya tan evolucionado, es, no es una esfera de luz, ¿verdad? Una esfera de luz, porque, pues, ya no ocupas el materia, o sea, se ocupa pura energía, pues, ¿para qué ocuparías este cuerpo que viene siendo nosotros, en el que estamos viviendo, es como un vehículo, ¿verdad? O sea, en realidad es un vehículo para lograr las cosas terrenales que queremos lograr, ¿no? O sea, la interacción es, interacción es como un avatar, guay, y luego así, ¿no? Sí, y, pues, de hecho, nosotros somos las primeras inteligencias artificiales, ¿no? ¿No se han escuchado eso? Pues no, pero somos, o sea, somos naturales, pero es igual ya un nivel de conciencia. Sí, 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 pues, digamos en la Matrix, ¿no? Fíjate que, ahorita que dices, ya, ya nada más, para algunos de ustedes si practican, por ejemplo, la meditación, el vipassarma, por ejemplo, que es la meditación budista, ¿no? Este, a lo mejor ustedes están muy, no sé, relacionados con eso, si han llegado a experimentar algo así, como, no sé, tal vez salir un poquito de su mente, ¿verdad? O lograr controlar esos pensamientos, lograr los, pues, que pasen a lo mejor que fluyen los pensamientos, pero llegar a ese nivel, ¿verdad? De observación interna, ¿no? De observación propia, pues, nos pueden decir, ¿no? Nos pueden mandar un mensajito, nos pueden decir que, pues, cómo han sido sus experiencias, y a su vez, pues, saber que están logrando llegar a un punto de sintergia o de mayor coherencia, que en este caso con la estructura básica de la latiz, ¿no? Viene siendo lo que dice Jacobo Grimberg, ¿no? Prácticamente, el lograr una coherencia o una sintergia, viene siendo el salir de este mundo, de este mundo creado, ¿verdad? De nuestra realidad, lo que conocemos, nuestras experiencias, y poder observar lo que es en sí la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno ya ser conscientes de que esto fuera una teoría, pues, puede ser algo que podemos alcanzar, ¿no? Ahora sí que no está de más tratar de experimentarlo, ¿no? Sí. Tratar de meditar, relajarse, saber que hay otras cosas fuera de, fuera del trabajo, fuera de la rutina, fuera de, de no sé, lo que sea que estés haciendo, o sea, ponte metas, trata de alcanzarlas con esa mentalidad, ¿no? De que sabes que sí son totalmente posibles, si es posible a lo mejor mover un objeto con tu mente, materializar objetos o cosas, como lo que hacía Pachita, ¿no? Que materializaba órganos, eh, o a lo mejor, no sé, visión extrócula, lo que tenía Jacobo Grimberg, que estaba ayudando a niños ciegos, que podían ver con los ojos cerrados, si todo esto es posible, que te lo dice un científico de renombre, un científico con publicaciones en journaux, eh, ahora sí que importantes, famosos, que, que tiene un doctorado en neurociencia, eh, o sea, créanme que, que a lo mejor para uno puede ser impresionante, pero, pues, si está ahí, lo está viendo, ahí están las pruebas, ¿no? Entonces, quiere decir que hay algo de cierto, ¿no? Hay algo que podemos, podemos, este, comprobar, ¿no? Sí, o sea, todo eso es tangible, como te dice, te lo dice alguien, o sea, no es como que agarraste la información de la fuente de los deseos, o sea, es alguien que le comprobó a, a viva voz, o sea, que estuvo presente, que, y sintió, vio, escuchó cosas, que, para él, eran, esto es falso, entonces, como será de, esto no existe, son charlatales, pero, se dio cuenta de que si hay más de lo que, se nos inculca, tal vez. Sí, al final de cuentas, pues, él ya no tuvo explicación, ¿no? O sea, él ya dijo, ¿sabes qué? O sea, esto, tras ir a lo que yo puedo explicar, y, con métodos científicos, eh, ya, ya no, de plano no puedo, ¿no? O sea, esto, no me queda duda, de que es real, entonces, pues, está bien suave, porque, pues, la verdad que, te dice, ¿no? De hasta dónde puede llegar la mente humana, de hecho, precisamente, no sé si alguno de ustedes sepa, pero, eso que te comentaba, los registros acásicos, es decir, ya me acordé bien, los registros acásicos, son como esta, estos archivos, donde se guarda información, eh, general, de toda la conciencia colectiva, de todo el mundo, ¿no? O sea, ahí puedes encontrar, todo lo que hay, en los pensamientos, todo, ideas, o lo que sea, ¿no? Que en un tiempo, yo cuando estuve, porque yo también tuve mi tiempo, estuve meditando y tratando así en las mañanas, antes de irme a trabajar, o recién despertado, de hecho, este, se me ponía a meditar, no escuchar mi respiración, ni todo ese rollo, y si logré, en cierta forma, o sea, a lo mejor, no, no tanto así como un budista, ¿no? conectar o levitar, o así, no, obviamente no, pero, este, si logré, pues, mínimo, ser más consciente de mis pensamientos, y de hecho, en sueños, yo llegué a hacer cosas que sí quería hacer, o sea, llegué a poder dictar, tomar acción en ciertas cosas que, que yo decía, esto, esto lo voy a hacer, a ver si es cierto, y llegué a tener conciencia de lo que estaba haciendo, y cuando descubrí eso, créeme, empecé, y ya todas las noches, así que, y yo, pues, ya estando casado, o sea, con mi niña y durmiendo con mi esposa y todo, o sea, con mi niña ahí y todo, o sea, yo ya estaba grande, o sea, es algo que tú puedes lograr, en cualquier punto de tu vida, si te lo propones, si tienes la disciplina, si sí es la enseñanza, la meditación guiada y todo, te ayudan, pero te das cuenta de que ciertas cosas, o sea, sí son posibles, ¿no? y te das cuenta de que a lo mejor, pues, son cosas que están ahí, a tu alcance, si tú le echas un poquito de ganas, ¿no? Y puedes dejar de pensar en, en cosas que de plano, te van a hacer mal, o sea, pensamientos, que te llevan a, no sé, a un estado emocional muy, muy bajo, ¿no? O sea, yo por eso, digo, a la persona, ¿no? Yo trato de ser una persona alegre, trato de ser una persona que, que aprenda, este, que pueda aportar algo, ¿no? o no sé, no sé, a lo mejor compartir conocimiento, ¿verdad? Y, y pues, también, este, aportar algo bueno, ¿no? A la vida, porque, pues, sé que, sé que no tenemos mucho tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Sé que venimos de paso, y si somos reencarnaciones, órale, no sé, si a lo mejor hago algo bueno aquí, pues, yo puedo lograr a, a tener una, una vida diferente, ¿no? Un poco mejor, a lo mejor ya que, ya que yo me muera y que vuelva a reencarnar, ¿no? Pero bueno, eso es el, lo que te quería platicar un poquito, ¿no? De, de todo esto. Pues, de hecho, o sea, todo, como te digo, todo está en Hulu y en este momento, con la información que ya teníamos, ¿verdad? Yo creo que no hay pretexto alguno, o sea, ponle que antes decías, es que tengo que viajar, en tal parte, no, conocimiento ya está aquí, ya no alcanzó, ya está con nosotros, entonces, de hecho, en un podcast que se llama, World, Worldcast, algo así, ok, hablan mucho sobre eso, sobre todo, eh, cómo alcanzar la, entre iluminación, cómo, cómo llegar y sobrepasar tus límites, ok, porque son barreras que nos ponemos, o que muchas veces están programadas, para creer que no podemos llegar a ser, y sí, yo no he tenido todavía alguna experiencia, así, no estoy cerrado a, sí, pero siempre me ha llamado mucho la atención, obviamente, a veces, pues, prefieres otro tipo de actividades, ¿no? Pero en algún momento, yo creo que sí es necesario, reencontrarte contigo mismo, o sea, llegar a ese punto, en el que, sepas, eh, por qué, ahora sí, crees lo que crees, ¿por qué crees lo que crees algo? Preguntémoslo a Diego Rosario, o sea, porque si, si es importante conocerte, saber algo de que te gusta, y si llegas a ese punto, en el que tienes esa paz interior, es, ahora sí que, muchas veces, hasta cuando dejas de, por lo material, sí, o sea, aquí, ¿sabes qué? Como tú dices, no tenemos mucho tiempo aquí, y sí, yo creo que conscientes, conscientes, que pues unos 65, 70, tirándolo 80 años, pero si te pones a pensarlo de esa manera, son 80 navidades, 80 primaveras, y, pues 80 cumpleaños. Fíjate que el otro día estaba pensando en eso, o sea, estamos, celebramos los cumpleaños, vivimos la vida y todo, y, y pues se nos va, o sea, de plano, no sabes, estás formando tu historia, ¿no? y, y pues todo lo que vas viviendo, pero se pasa, o sea, si lo ves desde un punto de vista, desde afuera, ¿no? Todo lo que pasa en la vida de una persona, ¿no? O sea, hay veces que no nos podemos pensar, qué tan importante es la toma de decisiones, ¿no? El saber que estás haciendo algo para siempre mejorar, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, tú quieres llegar a viejo, y lo quieres llegar a ser alguien que no tenga, pues nada, ¿no? O sea, ahora sí que, que se valga por sí mismo y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí pasan, ahora sí que pasan varias cosas en tu vida, y pues, ahora sí que no está de más intentar este tipo de técnicas, ¿no? Para tratar de conectar contigo mismo, para terapiarte en cierta forma tú solo, y poder, pues, vivir una vida de mejor calidad, y proveerle mejores cosas a tu familia. Sí, o sea, buscar ese crecimiento personal. Sí. Y como tú dices, o sea, si llego una edad en la que dices, ¿realmente vine a esto? O sea, ajá. Porque muchas veces, y no es el error que comentamos, porque así crecimos, así hemos sido creados, programados, durante mucho tiempo, es el más naces, creces, te casas, tienes hijos, te mueres, tienes que proveer, sí, proveer, pero, pues, ¿qué más ágil? O sea, también soy un ser humano, y tengo la conciencia, si la logro de despertar, pues, sí, está bien, pero, se puede, de otra forma, porque el chiste es, se supone que es, trabajar, pero no quieres que tengas que trabajar duro, tienes que trabajar inteligente. Pues sí, entonces, es lo mejor. Porque luego, si trabajas muy duro, es como dicen, ahí veo que, tienes el, cuando eres joven, tienes el tiempo y la fuerza, pero no el dinero. Ya cuando eres grande, tienes el dinero, tienes el tiempo, pero ya no tienes la fuerza. O sea, muchas veces te pueden dar cuenta, de que estás, no lo con tu vida de los 55, y estás todavía bien, o sea, puedes hacer muchas cosas, 65, ya vas, como que, pero, para abajo. Pero es parte de todo. No me estás terapeando, para que vayas a trabajar mañana, pero ya ahí estuvo. De hecho, sí, ya se nos está haciendo un poquito tardecito, pero, pues, vayan, ahora sí que es un tema súper extenso, yo creo que, merece una segunda parte, a lo mejor, para poder hablar un poquito, de lo que decíamos, ¿no? un poco más, este, pachita, sus operaciones, todo bien interesante, este, pero, pues, también relacionado con, con lo que cuenta Jacobo Greenberg, ¿no? La verdad que es un tema súper interesante, y que no podrían, no terminaríamos, ni en tres, cuatro podcasts, a lo mejor, hay otros canales, podcasts, que yo he visto que duran, tres horas, y así, o sea, es tanta información que hay por ahí, que, la verdad, nos quedamos cortos, pero, pues, digo, hicimos lo mejor que pudimos, para tratar de explicar un poquito, pues, la historia, este, de también su desaparición, de la teoría, ¿no? de la sintergia, y todo eso, y el potencial transferido también, y, pues, también reflexionando un poquito, y nosotros, pues, vaya, este, metiéndonos un poquito ahí, en nuestra propia concepción, de lo que es la conciencia, y, y todo lo que, lo que involucra, ¿no? Bueno, carnalito, pues, hasta aquí la dejamos, entonces, con este tema de Coco Greenberg, muy interesante, capítulo, vamos a ver si el segundo, pues, ya lo hacemos más enfocado, a los chamanes, a Pachita, y, no sé, a los hongos, o algo así, pero, pues, igual, les mandamos un saludote, que pasen buenas noches, y muchas gracias, por sintonizarnos, Angelito. Gracias por estar aquí con nosotros, vamos a traerles, mayor y mejor información, cada vez, para eso estamos aquí, para brindarles, buen conocimiento, y nosotros, pues, también seguir creciendo hermanito, muchos tenis. Sale, pues, entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego. Vámonos. Más insolví, nos vemos en el siguiente capítulo, Más insolví, Más insolví, Más insolví. Más insolví. ¡Gracias!